La cuarta carrera premio pródigo 1993 Trata de hacer la delantera contra los palos el uno Serenity Day En su busca por fuera corre el 9 A dos cuerpos y cuarto corre el 5 A la cabeza por dentro corre el 2 A cuatro cuerpos viene corriendo el 8 A un cuerpo y medio por dentro corre el 4 A medio cuerpo más abierto El número 7 el melodioso 23 segundos 37 centésimos Los primeros 400 y el 9 adelante A la cabeza se coloca el número 5 A medio cuerpo por dentro corre el número 2 A dos cuerpos y medio mejor el número 8 A dos cuerpos y cuarto viene corriendo por dentro El competidor número 4 Dinji Los competidores se enfrentan a los últimos 700 Para el disco el 9 Futsattel adelante 3 cuarto cuerpo Lo sigue Serenity Day a la cabeza mejor Y pasa a la segunda ubicación el 5 triunfal A la cabeza por dentro corre el 2 Emiro a dos cuerpos y cuarto expectante El 8 Eagle Beach comienzan a volcar el codo Los de la cuarta hacen su ingreso a la recta final 500 para el disco Adelante el 9 Futsattel medio cuerpo Lo sigue el 1 Serenity Day contra los palos Inventa filtrarse el número 2 Emiro a tres cuartos de cuerpo por fuera El 4 Dinji adentro corre el 8 Eagle Beach más adentro un corre el 5 Triunfal en los últimos 300 metros Cabeza a cabeza el 8 Eagle Beach junto con el 4 Dinji adentro corre el 1 Serenity Day a tres cuartos de cuerpo Corre por dentro el 9 Futsattel a la cabeza el 2 Emiro en los últimos 70 metros El 4 Dinji la cabeza lo sigue Eagle Beach adentro corre Serenity Day en los últimos 20 metros El 4 Dinji con Mirta Trías se impone en la cuarta Y cruzaron el disco Y cruzaron el 2 Sincronización contra los palos Y cruzaron el 2 ¡Gracias por ver el 5 ¡Gracias por ver el 5 ين water! Y cruzaron el 2 Cuartos de cuerpo Y cruzaron el 3 Y cruzaron el 4 Lo sigue el 5 Y cruzaron el 2 ¡Gracias por ver el 4 Gracias. Gracias. Gracias.